Más le vale a Shakira despejarse la agenda de cara al 12 de junio, cuando ha sido llamada a declarar ante el juez por presunto delito de fraude fiscal. En total, a la cantante se le investiga por 14,5 millones de euros que debieron ir a parar a las arcas del Estado entre los años 2012 y 2014 pero que no llegaron a estas. El pasado mes de diciembre, la Fiscalía presentó contra la colombiana, que vive afincada en Barcelona desde que empezó su romance con Gerard Piqué, una querella por supuesto fraude y ahora ha sido admitida por el juez, por lo que Mebarak tendrá que declarar ante las autoridades por su actividad económica de esos tres años. La cita es clara, el 12 de junio, en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Esplugues de Llobregat. La artista está siendo investigada por un supuesto fraude de 14,5 millones de euros en IRPF e impuesto de patrimonio a través de 14 sociedades en países como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Panamá. La Fiscalía considera que la cantante no presentó ni la liquidación del IRPF ni el impuesto de patrimonio en 2012, 2013 y 2014, de esta manera Hacienda habría dejado de percibir la sustanciosa cifra de 12.371.197,97 euros correspondientes al IRPF y 2.191.771,58 euros del IRPF.